¡Vamos! 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 Que la democratización interna del PRI tiene que ver no solo con sus días venideros, tiene que ver con el futuro de la nación. ¡Vamos! 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 Vamos a impulsar sin cortapisas la democracia interna de nuestro partido. Vamos a volver al lado de la gente, al lugar que nunca debimos haber abandonado y del que el partido nunca debió haberse movido. Total de votos emitidos, 3.144.714. Fórmula integrada por Roberto Madrazo Pintado y Elberter Gordillo Morales, 1.524.081. Fórmula integrada por Beatriz Elena Paredes, Vangel y Javier Guerrero García, 1.470.563.